Desde que estaba morrito se me veía leguas que se me iba a hacer Muy pocos sabemos todo lo que tuvimos que recorrer Cuanto batallé, siempre le chingué, nunca la aflojé, la cuenta cobré Hoy vamos bien, sigo con los míos, haciendo dinero, subiendo nivel Ganando dinero, poder y respeto como el cartel Ya no soy aquel, el que era ayer, mi vida cambié Me hice bien Gallo fino, enfocado voy labrando mi destino Viviendo la vida recién un suspiro Muchos amigos, pocos conmigo Gallo fino, enfocado voy labrando mi destino Viviendo la vida recién un suspiro Poco he dormido, voy por lo mío Vamos bien Sigo conmigo, sigo con los míos, haciendo dinero, subiendo nivel Perdona jefita, entonces creo que la cual recorrer Perdona jefita si muy pocas veces me tiene que ver Pero que es lo que él se tiene que hacer Lo que hay que hacer, lo que hice stealing Allí voy por lo mío, soy yo de mi caballero Viviendo la vida recién un suspiro Muchos amigos, pocos conmigo Gallo fino, enfocado voy labrando mi destino Viviendo la vida recién un suspiro Poco he dormido, voy por lo mío Poco he dormido